Hola a todos, soy Ralfi Jauregui, profesor de finanzas dentro del programa comercial de la ruta de la competitividad turística que lidera PromPerú. El día de hoy voy a hablarles sobre cómo manejar las finanzas en épocas de crisis. Desde el punto de vista financiero existen diversas medidas que el empresario o gerente de una empresa debe tomar. Con respecto a los costos se recomienda revisar la estructura de estos, teniendo en cuenta cuáles son los costos fijos, los costos variables y cuáles son los costos más fuertes que posee la empresa, para poder hacer un ajuste. Los costos se deben de revisar son los del personal, servicios, proveedores y los costos cotidianos. Con respecto a los costos de personal, la medida más sencilla de tomar es la de despedir, pero esta medida puede ser contraproducente ya que afecta el nivel operativo de la empresa. Lo recomendable es de redefinir y optimizar las funciones con el objetivo de mejorar la productividad. Para los servicios como el agua y la luz, estos pueden representar un costo considerable dentro de los establecimientos hoteleros, por lo que se debe de buscar alternativas como recortar el uso de agua e instalar focos inteligentes. En cuanto a los proveedores, se sugiere establecer alianzas con otros establecimientos para hacer compras conjuntas y poder negociar precios y plazos de pago. En relación con los costos cotidianos, se aconseja utilizar la tecnología para evitar el uso de papel e impresiones innecesarias. En cuanto a la estructura del financiamiento, se debe de identificar a quienes se les debe. Si se tienen deudas con proveedores, deben de negociar la ampliación del periodo de pago sin que genere penalidades. Si se tiene deudas con alguna institución financiera, se sugiere reprogramar los plazos de pago y negociar las tasas. Solo si se necesita dinero en el corto plazo, se debe de solicitar un crédito adicional, debido a que no deben de buscar sobreendeudarse. Para ello, la empresa debe de tener en cuenta la capacidad de pago que posee. Por ejemplo, supongamos que una agencia de viaje genera $5,000 luego de pagar sus costos y gastos. Esta empresa no debe de endeudarse con cuotas que superen esta cantidad, sino buscar cuotas menores. En la actualidad, diversas instituciones financieras y el gobierno están tomando medidas para apoyar a los empresarios de las pymes, por lo que se debe de considerar estas alternativas dentro de la evaluación del financiamiento. En relación con el análisis de los recursos, este debe de realizarse a todos los activos disponibles dentro de la empresa. Aquí encontraremos recursos que son más líquidos, es decir, que se pueden convertir en dinero que otros, como las cuentas por cobrar que pueden ser utilizadas por las empresas para obtener efectivo el día de hoy. Para ello, las empresas pueden cobrar sus cuentas por cobrar a sus clientes o pueden realizar un factoring con alguna institución financiera. Por otro lado, podrían existir activos que no son parte central del negocio, que muchas veces están dentro de la empresa porque tienen un valor sentimental para el empresario. Por ejemplo, supongamos que un hotel en sus inicios adquirió un pequeño vehículo de carga que utilizaba para suplirse de insumos como alimentos, productos de higiene y de limpieza. Ahora ese pequeño hotel es más grande y tiene proveedores que se encargan de suplirlo con todos los bienes mencionados anteriormente. Lo más adecuado sería vender el pequeño vehículo de carga y no mantenerlo dentro de la empresa por si en algún momento lo necesita. Lo recomendable es tener los recursos necesarios y desligarse de aquellos que no agregan valor al negocio. Respecto a la cartera de productos, estos deben devaluarse luego de una crisis. Debido a que en el sector turístico la cantidad demandada por parte de los turistas no será la misma. Es así que el encargado de la empresa debe de evaluar qué productos o servicios se deben de mantener dentro de la cartera. Para ello, se debe de considerar que no todos los productos tienen el mismo margen de ganancia y además existen productos que se venden más rápido que otros. Entonces, se recomienda ofrecer los productos más solicitados y realizar un ajuste a los precios y los costos. Sobre el ofrecimiento de los productos más solicitados, se tiene que evaluar la cantidad demandada del producto y cuánto aporta el ingreso total de la empresa. En relación con el ajuste de los precios y los costos, se debe de definir cuánto es el margen mínimo que estarían dispuestos a aceptar y según ello fijar un adecuado precio que permita cubrir los costos. Por ejemplo, si tengo un tour que tiene un costo de 50 y sé que el precio del tour a los clientes es de 100, mi margen de ganancia sería de 50. En cambio, si considero que mi nuevo margen de ganancia debe de ser de 30, lo que se puede hacer es ofrecer descuentos por compras anticipadas de 20, lo cual les va a permitir brindar un servicio en el futuro y además disponer de 80 el día de hoy. Con respecto al desarrollo de una proyección de los ingresos y salida de dinero, este debe de reflejar cualquier tipo de decisión tomada en los puntos anteriores. Lo que se busca es tener una idea realista de los ingresos y salida de dinero de la empresa. Para ello, se deben de tener en cuenta las políticas de cobro y pago. Si en algún periodo de la proyección se ve que la empresa cuenta con una caja final en negativo, el empresario o gerente deberá evaluar qué medidas tomar el día de hoy para enfrentar esa situación. Por ejemplo, si se ha planificado que la empresa contará con ingresos mensuales de 1000 de enero a noviembre, que en el mes de diciembre este será de 500 y que los costos serán todos los meses de 800, entonces se sabe que en el mes de diciembre los costos serán mayores a los ingresos. Lo que se debe de evaluar para este mes de diciembre es pedir financiamiento, aplicar promociones que permitan generar mayores ingresos o tener un reajuste de costos para el mes de diciembre. Teniendo en cuenta los puntos mencionados, se debe de buscar ser los más innovadores posibles, aprovechar el uso del internet y conocer mejor a los clientes. Con ello, se podrá reestructurar los paquetes que se ofrecen actualmente y se podrá afrontar esta situación de crisis. Les deseo lo mejor en este nuevo reto.